Donald Trump, que Napoleón Bonaparte ayude a Siria a proteger a los kurdos. Como están amigos, bienvenidos a Noticias Importantes en su diario informativo. El presidente Donald Trump defendió su orden el fin de semana de retirar las fuerzas estadounidenses del norte de Siria y abandonar a sus antiguos aliados kurdos, que actualmente son atacados por las tropas de Turquía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió este lunes que los kurdos de Siria, hasta ser poco aliados de Washington, podrían buscar la protección del emperador transeste del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, después de coordenar la salida de casi mil soldados estadounidenses del país. Cualquiera que quiera ayudar a Siria a proteger a los kurdos es bueno para mí, ya sea Rusia, China o Napoleón Bonaparte. Espero que todos lo hagan genial, nosotros estamos a 7000 millas de distancia, que inscribió Trump en su cuenta de frío. Turquía amenazó con invadir el noreste de Siria, después de lanzar un ataque militar contra los kurdos de la semana pasada, que dejó 300 fajas de ambos lados y obligó a huir a 160.000 refugiados. El mandatario defendió su orden del fin de semana de desalojar el noreste de Siria y abandonar a los kurdos, alegando que la misión de Estados Unidos de derretar al Estado Islámico en la región se había logrado al 100%. Trump agregó que el presidente sirio al-Assad debería defender la región. Dejen que Siria y Assad protejan a los kurdos y luchen contra Turquía por su tierra. Me fijan mis generales, ¿por qué deberíamos estar luchando por Siria y Assad para proteger la tierra de nuestro enemigo? que expresó en su cuenta de Twitter. Trump dicta sanciones contra Turquía por la ofensiva a los kurdos. Apenas unas horas después de ordenar la retirada completa de las tropas estadounidenses de la frontera de Siria y facilitar así la ofensiva turca contra el pueblo kurdo, Donald Trump dictó ayer una ronda de sanciones contra el gobierno de Turquía, cuya parte central es el aumento de los aranteles de la serie. Según dijo el presidente en un comunicado, Estados Unidos evitará sanciones contra los implicados en el abuso contra los derechos humanos, interrupciones al alto fuego, y evitar que las personas desplazadas regresen a sus hogares, repatriación forzosa de refugiados o amenazas a la paz, la seguridad o la estabilidad en Siria. Apenas unos minutos antes, los republicanos en el Senado habían anunciado que un confederal con los demócratas para aprobar sanciones contra Turquía por la ofensiva en Siria. Los mismos demócratas iniciaron el mes pasado una investigación para la recusación o impeachment de Trump en la Cámara de Representantes por sus presiones al gobierno de Ucrania. El presidente ha quedado solo defendiendo el giro de la política exterior al que ha sometido a Estados Unidos, y sus más fieles aliados en la bancada conservadora del Capitolio han salido en defensa del repriebe militar, ya que los republicanos diseñaron primero la invasión de Irak y apoyaron después la lucha contra el delifato. Sé que en este asunto, soy una isla habitada solo por una persona, dijo el presidente en un discurso en Washington el día domingo. En la erradicación del poder territorial del Estado Islámico en Irak y Siria, tuvieron un papel predominante los kurdos, que ahora han quedado a la merced del ejército turco, y como única opción, tuvieron que aliarse con la dictadura de alzán en Siria. Antes de dictar las sanciones, Trump había dicho en Twitter, que les ayude Rusia, China o Napoleón Bonaparte. Aunque de puertas afuera, Trump se mantiene firme en su decisión de no implicar al ejército norteamericano en más conflictos en el oriente próximo, de puertas adentro, la Casa Blanca ha entrado en modo de prevención de daños. El propio presidente estadounidense, llamado a su homólogo turco, Erdogan, para instarle a que desista a la invasión del terreno kurdo, Trump ha advertido en varias ocasiones la destrucción de la economía de Turquía. Si comete más masacres, Erdogan negoció personalmente una reducción de Estados Unidos con los arandeles del acero turco en mayo pasado, que pasaron del 50% al 25%. Ahora vuelven a subir por la invasión a Siria. En un intento de aplacar a sus críticos en el Capitolio, de quienes dependerá el juicio político por el impeachment, Trump dijo ayer que los mil soldados retirados de Siria permanecerán en el oriente próximo para controlar la situación. La semana pasada, el Pentágono anunció que refuerza su presencia en Arabia Saudita con 3.000 soldados para asegurar el suministro mundial de crudo. Mientras tanto, Nancy Pelosi expresa a favor de un paquete de sanciones a Turquía. Trump anunció que Estados Unidos impondrá poderosas sanciones contra el país del Medio Oriente. La líder demócrata se declaró encantada de haber conversado este lunes con el Senado Republicano, Lindsey Graham, y indicó que como primer asunto, acordaron que deben tener una resolución conjunta bipartidista y bicameral para revertir de inmediato la peligrosa decisión de Donald Trump en Siria. A continuación, debemos elaborar un paquete de sanciones bipartidista y bicameral similar al proyecto bipartidista de la Cámara de Representantes que está promoviendo. También, en su cuenta de Twitter, Graham confirmó su conversación con Pelosi sobre las medidas del Congreso ante la incursión en Turquía de Turquía en Siria, e indicó que la líder de la Cámara Baja apoya las sanciones bipartidistas en contra de las adversidades de los turcos. Ella también cree que deberíamos mostrar apoyo a nuestros aliados kurdos y le preocupa el resumimiento de otros grupos. Este domingo, Trump anunció que su país impondrá poderosas sanciones contra Turquía después de hacer efectiva la inclusión turca en la frontera de Siria tras la retirada estadounidense. Estoy negociando con el senador republicano Bill T. Graham y muchos miembros del Congreso, incluyendo a demócratas, sobre la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El tesoro está listo. Hay un gran consenso. El anuncio de esas futuras sanciones en las que Trump no dio más detalles tuvo lugar después de que el secretario de Defensa estadounidense, Mark Speer, insinuara de dar unas sanciones contra Turquía. Espera anunció igualmente el domingo que Trump ordenó la retirada total de las tropas de Estados Unidos en el norte de Siria, zona de las fuerzas turcas y kurdos nazis en las cuales se enfrentan actualmente. Anoche hablé con el presidente después de conversar con el resto del equipo de seguridad nacional y me indicó que comenzábamos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria y lo esperé en una entrevista en un programa dominical. En concreto, Trump ordenó la retirada de aproximadamente mil soldados estadounidenses que quedaban en el norte de Siria después de conocer que Turquía tiene la intención de expandirse. Oficina del Censo de Estados Unidos solicita datos sobre ciudadanía. Activistas de los Derechos Civiles les preocupa que el amplio alcance que el gobierno de Donald Trump busca en esta información pueda reducir la participación de hispanos en las encuestas. La Oficina del Censo del Departamento de Comercio pidió a todos los Estados requisitos de la licencia de conducir y por lo general incluyen datos sobre ciudadanía y realizó una nueva solicitud sobre beneficiarios de asistencia gubernamental, lo que ha causado una alarma entre activistas de los Derechos Civiles. Las dos solicitudes documentados por The Associated Press se producen en medio de las labores del presidente Donald Trump para convertir el estatus de ciudadanía en un aspecto clave de la Recolección Federal de Información para el Censo 2020. Pese a que el Tribunal Suprema ordenó este año no incluir en un cuestionario una pregunta específica sobre ciudadanía, activistas de los Derechos Civiles les preocupa que el amplio alcance que el gobierno de Donald Trump busque en una información pueda reducir la participación de hispanos en el Censo, que determinará cuántos escaños recibe cada Estado en un Congreso y establece la asignación de 112.000 millones de dólares en fondos federales. Los resultados del Censo de 2020 serán usados para redibujar el mapa electoral a nivel estatal y local. Los expertos dicen que las imprecisiones de los departamentos estatales de tránsito también nos convierten en una mala opción para monitorear el estatus de la ciudadanía si ese es el objetivo de la agencia. Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump firmó un decreto en julio en el que requirió que el Departamento de Comercio que supervisa la oficina del Censo recabara datos de otras agencias federales e implementar las labores para obtener registro administrativo estatal sobre ciudadanía. La Asociación de Departamentos de Tránsito en Estados Unidos le dijo que la mayoría de los Estados, si no todos, recibieron recientemente solicitudes de información incluyendo el estatus de ciudadanía, raza, fecha de nacimiento y direcciones. La Asociación les ha recomendado a sus miembros que consulten a sus funcionarios de privacidad y cada Estado está tomando su propia determinación sobre cómo responderá, dijo Claire Jeffrey en un correo electrónico. Nosotros como norma general no nos sentimos cómodos dándonos la información ciertamente que no es ni un volumen tan grande. Esa fue la preocupación principal, dijo el vocero Dave Tucker. Otros Estados ponderarán qué hacer. El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos de Motor de Florida recibió el pedido, pero no ha respondido, dijo la vocera Beth Pagno. Los registros de las agencias de vehículos son notoriamente inexactos y malos para determinar si alguien es o no ciudadano. Así terminamos nuestro diario informativo del día de hoy y no olvides que si el contenido es de tu agrado, por favor déjanos un buen like, suscríbete a nuestro canal y comparte nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido del canal, por favor escríbenos en la caja del comentario y los tomaremos en cuenta. Nos vemos en el siguiente diario informativo. Saludos.